Hoy en Antena Noticias, falla el encendido del mega árbol navideño. El gobernador se queja de la falta del helipuerto en el hospital central. Los próximos gastos en la capital están cubiertos, asegura Enrique Galindo. Por mal escritos, posponen dictamen para las nuevas tarifas del agua. Trágico accidente en Chiapas, mueren más de 50 migrantes. Hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, los saludo con mucho gusto. No siempre las cosas salen como se quieren o se preparan. Y es que mire, con un monumental árbol navideño encendido solo en algunos de sus segmentos, se dio por inaugurado el adorno colocado en la plaza de los fundadores por el gobierno del estado, en donde miles de potosinos abarrotaron el centro histórico la noche de ayer para precisamente ser testigos de tan anhelado encendido. Y casi una hora después de la hora citada, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, conectó simbólicamente las luces navideñas, pero solo encendieron algunas partes, lo que de inmediato causó decepción entre algunos de los asistentes. Lo que sería el árbol navideño más grande de Latinoamérica, con 70 metros de altura, se vio apacado por un triste encendido de una parte de la cerca de 500 series de luces navideñas, provocado por un error técnico en el suministro eléctrico. En otra información, y luego de que el miércoles pasado dos helicópteros aterrizaran de emergencia sobre la Glorieta González Bocanegra, esto para que dos oficiales heridos en el enfrentamiento ocurrido en Cerritos fueran atendidos ahí en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, el gobernador Ricardo Gallardo señaló que el nosocomio recién construido no cuenta con un helipuerto. Ustedes vieron las deficiencias del central, antes tenía helipuerto, ahora ya ni siquiera eso, es una porquería, la verdad, de los trabajos, ahí voy para allá, es una porquería. No, no existe helipuerto, o sea, ¿cómo es posible que un hospital que costó más de 2.600 millones no tenga un helipuerto y el aeropuerto viejo, perdón, el hospital viejo tenía su helipuerto jalando? Por eso tuvimos que bajar de emergencia en la Glorieta Cese, también el del niño y la mujer, también el de Soledad, tenemos que tener helipuertos, o sea, si en verdad queremos ser una ciudad de primera y que tengamos ambulancias aéreas y que tengamos cosas de primera, pues tenemos que pensar en grande. El que me diga que es una tontería poner helipuertos en los hospitales, pues está mal, porque todas las ciudades de primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, todos los hospitales, por un tema de obligación, están obligados literal a tener helipuertos, ya es una... Y sobre el estado de salud de los elementos que permanecen hospitalizados y sobre el homenaje que recibirá el oficial caído en este enfrentamiento, también habló el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Gallegos. En cuanto a la salud de los elementos policíacos, pertenecen a esta corporación que permanecen hospitalizados en el nosocomio Ignacio Manuel Esprieto, en el Hospital Central Ignacio Manuel Esprieto, después de los acontecimientos lamentables que se presentaron el día de ayer, miércoles, en Cerrito. Su estado de salud se reporta favorable avanzando. Entonces, bueno, esta es una excelente noticia para el gobierno del estado de San Luis Potosí, por supuesto, para los compañeros de los elementos que ahora permanecen hospitalizados y para sus propias familias. Esa es la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en pedir un homenaje. En temas de la capital, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el ayuntamiento recibió un presupuesto extraordinario de 52 millones de pesos por parte del gobierno del estado, por lo que no tendrá que solicitar ningún préstamo para cubrir las obligaciones salariales de fin de año con todo su personal. Esto dijo el alcalde. El tesorero me entregó el informe para llegar a finales de diciembre y para mí es una buena noticia no ir a buscar un financiamiento. Hubo un esfuerzo recaudatorio importante hacia diciembre que resultó muy bueno y también debo reconocer y debo agradecer que San Luis Potosí se vio beneficiado con una nueva asignación de recursos. Después surizó al ayuntamiento de la capital en materia, sobre todo de aguinaldo. Galindo Ceballos señaló que el presupuesto extraordinario ayudará también al arranque de obras públicas que tendrá lugar a finales de este año y principios del próximo. El alcalde también recalcó que se contemplan siete obras de pavimentación, entre las que destaca el arreglo y remodelación a la avenida Chapultepec, la cual comenzará la próxima semana. Arrancando el arreglo y la remodelación de Chapultepec, donde se dio el accidente, esa seguramente la semana que entra ya la arrancamos, ya se licitaron, arrancaremos con Chapultepec y algunas otras en las colonias, vamos a empezar por las colonias. Bueno, pues estaremos pendientes sobre estas obras que urge se pongan en marcha. También, como le comenté a principios de semana, estaba previsto que ayer en la sesión del legislativo se definieran las nuevas tarifas del agua. ¿Qué pasó siempre? Abelardo Medellín nos tiene la información. Estaba previsto que en la sesión de ayer el Pleno del Congreso del Estado votara los dictámenes con los que se buscaba aprobar las nuevas tarifas del agua para cada municipio. Sin embargo, estos fueron retirados de la sesión, por lo que será hasta el próximo 14 de diciembre cuando se sometan a votación. El presidente de la Comisión del Agua, José Luis Fernández Martínez, reveló que esta situación se debió a errores gramaticales en los dictámenes, razón por la que se optó por retirarlos. El legislador negó que se haya pospuesto la votación para aplicar modificaciones a las tarifas del agua y aseguró que solo se trata de un tema de semántica y gramática. De acuerdo con Fernández Martínez, los errores que venían en los dictámenes no se podían votar porque podían ocasionar conflictos en un futuro. Para Antena Noticias, Abelardo Medellín. Por otra parte, la tragedia de ayer por la tarde en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en donde un tráiler volcó cerca del municipio Belisario Domínguez, en el que viajaban alrededor de 107 personas migrantes, conmocionó a todo el país. Y es que, de acuerdo con testigos, el conductor viajaba a exceso de velocidad y pasó por una curva pronunciada cuando perdió el control y volcó sobre la carretera alrededor de las 15.30 horas, en el sentido de Chiapas de Corzo a Tuxtla, Gutiérrez. Mire, según uno de los pobladores que apoyó en un primer momento para sacar a los heridos, el chofer de la unidad ya no estaba cuando se acercaron. En el lugar fallecieron 49 de los migrantes, la mayoría de ellos de origen guatemalteco. Y después, cinco personas más también perdieron la vida, por lo que ya suman 55 migrantes muertos por este accidente. Mire, San Luis Potosí no está exento de este tipo de hechos. Es cruce obligado para los migrantes que buscan el sueño americano. Este caso ya fue atraído por la Fiscalía General de la República. Las condiciones en las que viajaban los migrantes eran inhumanas y se habla incluso de una posible trata de personas. Estaremos pendientes del avance de las investigaciones. Y contrariamente a lo que le acabo de narrar y que nada tiene que ver con la protección a los derechos de las personas, hoy, 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos. Ayer le conté de la ceremonia de reconocimiento al Premio Estatal de los Derechos Humanos que se le otorgó a Luz María Valdazo Castellanos, presidente de la Asociación Prosuperación de los Niños Down. Y mire, además, desde 1997 se celebra por parte de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal el Día Internacional precisamente de los derechos de los animales. Se realizan actos en muchas ciudades del mundo para concientizar y reflexionar sobre el respeto que se debe tener hacia todos los seres del planeta, dando así valor a la famosa frase de Mahatma Gandhi cuando dijo que un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que se tratan a sus animales. Seamos sensibles y considerados con los animalitos, ya que también, bueno, pues comparten con todos los seres humanos esta vida y este planeta Tierra. Rápidamente lo invito a que siga informado en las redes sociales de Antena San Luis. 24 horas de contenidos muy interesantes. Esto es Antena Noticias, soy Verónica Martínez. Excelente fin de semana.